Tratando Tratando tristemente Tratando de alegrar mi corazón No hacerlo que se muera de repente Mi alma esta completamente herida Mi mente solo piensa cosas tristes Mis labios no pronuncian otra cosa No mas el nombre aquel Aquel que tu le diste Yo aqui que todos creen que soy un niño Pero mi fiel cariño me esta obligando a eso Tan solo por quererte tanto tanto Pero tu me has pagado con un fuerte desprecio Estilo se te oiga Y en esta ocasión estamos acompañando por ahí a los primazos Estilo se te oiga Y yo el sabor imperial hasta ruidoso primazo Tratando de alegrar mi triste pena Aqui me ven llorando tristemente Tratando de alegrar mi corazón No hacerlo que se muera de repente Mi alma esta completamente herida Mi mente solo piensa cosas tristes Mis labios no pronuncian otra cosa No mas el nombre aquel No mas el nombre aquel Aquel que tu le diste Yo aqui que todos creen que soy un niño Pero mi fiel cariño me esta obligando a eso Tan solo por quererte tanto tanto Pero tu me has pagado con un fuerte desprecio Y en este momento Estilo strajado Y en este momento Y en este momento No te quedo NGr bekannt excessiva